of for right awesome traffic bueno se me olvidó algo aquí déjeme abrir la nave craft necesito la altura del aeropuerto configurar ese asunto ahí ok all right all right tenemos aquí there you go baby i think we're good i think we're golden guys let's go baby let's go all right so we're going to be taking uh echo and then we're going to take bravo and then we're going to hold short runway four right on bravo all right so uh make sure that we are proper frequency here okay let's uh set flaps five um auto break uh rto and i think we're golden baby i think we're golden so let's see here axilla is already on all right guys let's go baby let's go parking brake off now there'll be a power here oof these babies already move on holy cow hello welcome aboard and thanks for flying with we're proud to be a part of your journey and innovating new ways to serve you as you embark on your travel our first priority on every flight is the safety of our customers and crew so before we depart please pay close attention to the support and safety message make sure that all carry-on items are securely stowed in an overhead bin and place smaller items including handbags under the seat in front of you if you lose your electronic device in your seat please do not adjust your seat ask consumer for assistance please ensure all eyes access and bulkhead areas are clear as we leave the gate make sure they fall this fastest the fasten insert the metal tip into the buckle and let's go guys well if we will leave the seat see if we will have an overhead bin at the top of the buckle well if we are all working on the seat well if everything happens well if everything falls if everything falls and every En addition to any crew member's instructions, smoking, including the use of e-cigarettes, is not allowed on any Delta flight. In federal law, prohibit tampering with, disabling, or destroying a restroom smoke detective. I'm gonna be honest with you, man. Eight doors for each side. Each door has a detachable slide that can be used as a rack. All exits are clearly marked with an exit sign. However, if there is a loss of power and cabin visibility is reduced, lights will limit the isle to guide you to an exit. Please note that exit signs on this airplane identify each exit with the green symbol. Arrows indicate the direction to the exit. Locate the exits nearest gear using these green symbols, keeping in mind the nearest exit might be behind you. In the event of evacuation, leave all carry-on items behind you. It's unlikely, but if cabin pressure changes, the panels above your seat will open, revealing oxygen map. Oh, mierda, ¿por qué esta vaina se quitó? Oh, esta vaina tiene problema todavía. Está bien, vamos a dejarlo en off. Porque hay un problema con eso del RTO, el auto-break. Cuando yo presiono break, esta vaina, joder, enciende el RTO. O sea, quita el RTO. Era live. Nada, lo ponemos ahí cuando lleguemos. I.L. hold short. Bravo. Oye, fue excelente si alguien hiciera que esta tabla de ahí funcione, eh. No lo creo, porque eso requiere código, o sea, modificaciones en el código del avión. Y Capitán sí, no creo que permita eso. All right, guys. Here we go, baby. Here we go. Armrests are lowered, and in the Delta Xenium select cabin, ensure your aisle armrests are raised. As we come to the cabin for our final safety check, please let us know if you have any questions. And finally, now would be a good time for everyone to review the safety information card, which is in your seat cabin. On behalf of everyone at Delta Airlines, thank you for paying attention. Now, as you're prepared for takeoff. All right, let's hold short, set the parking brake. Okay, on time, baby, on time. Okay, vamos a ir. ¿Dónde está el verdugo ahí? T.A.R.A. All right, baby. Looking good, looking good. El continuous aquí no funciona, nomás da pa' start. So, not much we can do here. Okay, ponemos el auto brake ahora, un brevecillo, cuando nos parguemos ahí en el avión. O sea, nos alineamos ahí en la pista. Boston traffic, Delta 29.11. It's going to be lining up and taking off runway for right in Boston traffic. Cabin, crew please prepare for takeoff. All right, guys. Let's roll, baby. Let's roll. The clock doesn't work. No. No clock. Cabin, it's huge. Cabin, it's huge. All right, set the RTO. Auto brake RTO, baby. And let's go. Oh, God. There's a B-slide inox. Check. B1. 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 Rotate, baby. El Diablo. What the fuck? Oh, oh, oh. ¿Qué es lo que era? Bien, ¿te vieron ese American Airlines? Oh, my gosh. Paso de la velocidad. Gear up, baby. Oh, shit. That was an awful. Vamos a bajar un poquito la velocidad aquí. Está bien, tiene otro problema. Y es con la velocidad. Un gran problema más. Vamos a bajar un poquito la velocidad. 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 tu vas a hacer climb o que es lo que tu vas a hacer oh my goodness I'm scared man wey jesus hola hola como estas muchachon que lo que con el que lo que bueno que gente aqui vamos oh my goodness oh my goodness look at that beauty muchachos lo que estoy viendo jesus loco tu no viste cuando yo le di ahi de una vez se metio casi en 300 ahi en 300 se metio wow en 300 la velocidad avion coño el diablo loco ya ustedes saben que tal pnbg han hecho alguna actualización el día de hoy vamos a ver nada nada nana 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 oh verdad aqui tengo una gente ahi en el en el discord vamos a ver quien esta en el discord ah pero que los tigres estan aqui todito que lo que tu dices compadre a ver jugando que lo que alber tu estas volando alber yo si hacia donde tu vas para new water de donde de aruba aruba nice pero me voy sin vaccine loco porque no tengo micrófono yo estoy hablando sin vaccine tambien ahora mismo pero tu despagate con vaccine verdad no no yo me fui sin vaccine lo que pasara ahi estaba haciendo ahi una simulacion de htc tambien diciendo diciendo buss in traffic ya tu sabes loco ese avion ese avion este avion tiene que tener el proximo vuelo que yo haga me voy a fijar en el vnap profile porque yo me fijé ahora y lo tenia mal cada vez que yo le ponia ahi el auto thrust bajaba la velocidad a 170 y ya tu sabes yo haciendo un climb y el azaroso ese bajando la velocidad entonces despues le revise ahi el climb profile en el vnap y lo arregle y ahi funciono ahi ya lo tengo ahi en el auto thrust y we're looking good now we're looking good we're looking good now we're getting good now we're looking good now Está volando con el Tollis, Álvaro. Yo sí. ¿Y compraste el hico duro, Álvaro? No, la verdad no lo necesito ya. Ah, bueno. Ya, no lo necesitas. ¿Qué hiciste? ¿Qué desinstalaste, loco? Ronnie me borró ahí un par de cosas. Mira, ahora lo tengo. Oh, ya, te tiene pase ya. Mira, tengo 65. Pero me dice, Greolandia. Coño, déjame buscar Sabana. Y es un país, de verdad, loco. Dice, Groenlandia. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en clear, que loco. Yo voy a Santiago de allá. Mira lo bajo. Me dice, Michael. ¿Eh? ¿Lo viste, lo viste? Mira ahí. Sí, sí, sí. Loco, dile a Closch que te pase de la bain. El tiempo. Se ve el agua clarita. Hala, hala. Mientras tanto, que esto está subiendo ahí, dame yo a no. Espérate, espérate. Mira, el da pega de jugando. Espérate, dámelo. El take off de jugando. Es que el da Twitch y yo la computadora lo tengo. El da Twitch, el da YouTube. Mira, Los Ángeles está en vivo. Sí, o sea, jugando de YouTube. Espérate. Yo salgo un par de videos de jugando. Pero eso fue cuando jugamos GTA. Dime a ver. Andamos por GTA de nuevo jugando. ¿Eh? Andamos por GTA de nuevo. Coño, GTA loco. ¿Y qué hay en GTA? Tú dices, tú dices vaina. Tú dices roleplay. GTA online, aunque sea. Loco, pero en GTA online no se puede jugar, loco. Tú, tú te meten en el mundo ahí en el mapa. Ahí te matan de una vez. Tienes que quitarle la gente. Chacho, una mierda, loco. GTA online es una mierda, loco. En roleplay. En roleplay, sí. Pero qué. Yo no sé qué fue lo que pasó con el Vanna. ¿Qué fue lo que pasó, Albert, con el Vanna, con el Caribe? Quebró, 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 loco. Después que abren a Dominican York. Todo el mundo se fue para allá, loco. Ah, pero Dominican York está funcionando todavía. Dominican York está funcionando, loco. Oye. ¿Y tú, tú, tú estás dentro de ese servidor? Yo lo juego a ver si yo tengo un Honda ahí, un Vanna, un Acro ahí. Coño, pero vamos a jugar ahorita, vamos a jugar ahorita un ching, loco. ¿Cómo yo entro al Dominican York? A ver. Tiene que hacer el wireless en el disco. Ah, mierda, seguro dura un tiempo para hacer ese wireless, ¿verdad? No, no, tú te sabes ya toda la vaina de rol ya. Tú te sabes toda la vaina, ¿verdad? Sí, pero que seguro vaina, seguro se toma un tiempo para ellos... Aprobarme, ¿verdad? No, tú nada más te entra ahí a waiting for wireless y ellos te atienden. Y tú le tienes que explicar lo que tú sabes de rol a ellos. A Elmer lo queman siete veces ya, porque Elmer no se sabe nada de eso. ¿A Elmer? Pero ya tú eres viejo. Sí. No jodas. A ver, mira, tú te pones... Tú te pones sala de wireless. No, ahí no. Me está esperando por eso. Vamos ahorita, cuando terminemos el vuelo. Tú me da un intro ahí para meternos, pues ya. Yo quiero jugar GTA, loco, en Roleplay otra vez. Ahí me lo quemaron tres veces, porque él no sabía nada. Le dijeron que le dijera lo que significa esto, ¿sabas? Y él no sabía nada, él lo quemaron. Ya había una maldita cura, de verdad que sí. Ya había una maldita cura, yo voy a estar trastornos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alright, so we got an altimeter of 3, 0, 1, 2 3 1, 2 Let's go, baby Let's go Hell yeah Hell yeah Pull up, pull up Ay, ay, ay Quieto, quieto, quieto volando ahí, Albert Pull up, pull up Sinkrate, sinkrate, pull up Te va a matar el gallo loco, mierda loco No, no, ya no, ya no, ya no, ya está en la pita Te va a c que maldito que maldito con la nariz no ya no andar al diablo sincron sincron hold up can I connect simulator to simulator make sure simulate is running what you mean bro ¡Vamos a hacer la próxima parte! bueno mi gente nos vamos con el mambo de los mambo de los bacanillos sincree sincree pull up pull up y se van a burlar ahora tú que te vas a matar por ahí que lo que que lo que con el que lo que la vista y de miami baby voy 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 monta esa vaina que yo estoy live papá tú quieres que me mochen te está escuchando clarito te estoy diciendo que eso se escuche clarito loco igualito se escucha esa vaina que ya gaby pon el pro bot dile dile que apuntes al pro o no te apuntes al pro ey no pongas el bot ey no pongas el bot te va a pasar al de la liga por eso me digo es un extremo no es de tipo a veces que se le meten como una vaina no sé y el único cojero aquí se ve el heading aquí desde tigre de 273 so let's set that heading right here uh el único rapero del planeta que comprado bugatti en menos de meses tu de magoes en menos de meses el de no verones para que la vida a mí me vaya mal si yo tengo que poner ese heading ahí porque si no mira me te hubiera tirado para allá para la derecha y te asustaría bien como es que si no hubiera puesto ese heading te hubiera tirado para la derecha y necesariamente estoy loco te voy a ir porque el heading de aquí que ahí yo tengo que coger heading select porque hay un vector ahí mismo tu estas poniendo eso del troro si del troro compadre burlado 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 tu estas claro eh wey eh 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 vector bueno ahí tenemos miami mi gente eh loco eh loco espera te voy a tener que poner de tigre muta porque que después highlight cuando quieras el highlight va a salir de tigre gallando eh vamos a bajar el volumen ahí al ver un chingo ah la copy la 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 llame pero no en miamiций miami baby look at that beauty look at that beauty look at that beauty beautiful beautiful but beautiful here we go here we go to the heading select 273 and we are going to give vectors but look muchachos el diablo de muerte de mutéame sienta motiva te y te bajas el volumen en disco albert lo que yo entiendo cuánto cuánto disco hay que al cuánto cuánta cuenta de youtube que albert tiene loco ojo ok cuando diga muchachos no conoce y ahora que va como lo oh yeah look at this beauty pero que beauty beautiful no vayna dura ya está una vaina dura vamos a agarrar el heading select un ratico para coger ahí ya una vaina bacana de lo de lo bacano de lo bacano los bacanos let's go baby let's go claro 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 el no puede hablar no verdad ni que le hablen ay muchacho d chico ah la 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 ya la 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 We're looking beautiful We're looking great It's going to be 3,000 And then Enes is going to be 15,000 So Let's start descending to 3,000 feet Once we own 3,000 feet Entonces hacemos ahí Lo metemos ahí en A great Record Must Le vas a meter un directo Un directo que Un directo para el siguiente waypoint Sí, sí, claro, 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 muchacho Claro, claro, claro Lo que parece como que se me Se me quitó la vaina esa de la fotogrametría Lo que estoy viendo es esa vaina ahí With very low resolutions I'm curious to fly simulator Siempre tiene una mierda Con la vaina esa de la descarga De la fotogrametría De los servidores local Siempre All right Vamos El diablo Y es la mazute Loco I was going to say What the hell Just happened What the hell just happened Execute, baby ¿Va a doblar o no va a doblar? ¿Qué es lo que? Tiene que quitarle Dejarse el leg Yo creo No dice lo que es de ella Y ahí lo puse el elnaf Lo que pasa es que el tigre está esperando esa rayita ahí a la mala Mira, esa rayita ahí Mira, ahora te la puso muy lejos No, yo no le he dado Pero voy a tener que darle, sí Vamos a doblarlo manual al tigre Porque el tipo no tiene eso Ahí ya va como otro No, soy yo Soy yo que le estoy dando muchacho Que tiene como Tiene un delay Bacanillo Bacano, bacano ¿Cuál es el heading del runway? Mienda, por ahí que lo Y, y Dísimo, de a tabaña, no lo hablo Niner, Niner 2 Ok, Niner 2 Vamos a jalo ahí El tigre no quiere Coge a Grid Vamos a darle otra vez Gabi A ver Ven para Camila y te aprocha Que bacano Si, si es parecido y paro No, 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 no No, 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 no No, no, no Sato Sato Allá vamos Estamos grabando también ahí Para el replay Una vaina dura Jugando Entonces no va a aprender a approach Todavía Déjame aquí Bajando Solo hemos sido Una altitud de 1500 Y esto Sí, pero que se lo hace Coño No, hombre, ella Flaps Loco, pero tú te mataste Mira todos esos árboles Que tú te llevaste Mira Matado, coño Vamos a ver Landin de jugando Loco Ey, yo Mira Clutch, bro Clutch 15 Vamos a ver Landin de jugando Vamos a ver El meneo De los meneos De los meneos Duro On the gear down ¿De cuándo será el landin? Vamos a ver ¿Qué es lo que con él? ¿Qué es lo que? Tiene el sub-essix ahí Albeli, ¿qué es lo que tú estás haciendo, loco? Mi madre, loco ¿Qué es lo que tú te estás metiendo? Bueno Ay, mi madre Mira, tú le topaste Tu le topaste el piso Él se va a matar Let's go, baby Vamos a ver ¿Qué es lo que va a hacer el avión? Ay, mi madre, compadre Lapse 25 Wait, 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 wait Ya vete She watched it Flaps 30 3,000 set On the missed approach Landing gear down 3 greens Auto brace it Set to 2 Flaps 30 Spoiler Sorry Before Landing checklist Complete Cabin crew Please Sefer Landed Prepare for Landed Oh, que tal Landed Control Y el Uh Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Wow, tenemos ahí un Hellwing bacanillo. De lo bacanillo, de lo bacanillo. De lo bacanillo, de los bacanillos. Waiting for the 1,000 callout. Oof. Crosswind, baby. 1,000. 1,000. Oh, boy. Crosswind ahí bacano, loco. Ok. Vamos a darle. Hay que lo que. Oof. Yo que no tengo rudders, no voy a de crosswind, loco. Uy, mamadita. Oof. 400. 300. 200. Oh, my. Oh, my goodness. Woo. 100. 50. 40. 30. 20. Let's go, baby. Let's go, baby. Coño. Eso es el problema cuando uno no tiene rudders. Te complica la vaina cuando uno no tiene rudders. Let's go, baby. Woo. Nice, nice, nice. Well, ladies and gentlemen. Welcome to Miami. The current time is 4.48 local time. Again, we thank you very much for flying with Platinum Airlines today. We really do appreciate your business. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. All right. Let's go, guys. Freaking go, buh, buh. Let's go, man. Let's go, man. Coño, ahí. Escucho como otro avión que viene ahí. Mira esa vaina. Un avión en Ripley. Coño, bueno, qué carajo, eh. Eso es el light Ripley. Eso es la... Es un vuelo real que va ahí. Coño, me jodió el Ripley ese cabrón ahí. Ah, bueno. Hice un go around. Hice un go around. Pero lo hizo tarde el go around. Ese cerratrero. All right, guys. Damn, right on the money. Ahí fue que los runners me jodieron, jodío, loco. Fico 05353130そのiędzy. Vivo de чисlo 2015. Vamos, hasta la chica. Muy bonito. Vamos, vamos. Ch vìas. Vamos, a partir de de las canciones que a Arras es. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Abramos. $400 $300 $200 $200 $500 $200 $100 $100 $100 $200 $250 $100 $500 oye con un router ligo papá con un router yo ligo un router pero porque que yo no tiene forma de yo cuadrarme bien con ese cross oof ryan the money bueno mi gente ustedes saben que lo que con el que lo que muchísimas gracias por su participación atención a tuning into the light strain a day la aprecia un montón se me cuida mucho pasen buen el resto del fin de semana nos vemos en la próxima peace